Buenos días, nos vamos a presentar la otra parte del aparato digestivo que es las glándulas accesorias y el equipo está conformado por Juan Beltrán, Alan Santos y su servidor Juan Arbés. Las primeras glándulas accesorias del aparato digestivo van a ser las glándulas salivales y estas van a ser conocidas como glándulas salivales mayores, se dividen en dos, estas son las primeras y se les conoce bien porque son las más grandes, son glándulas exocrinas de un epiterio cúbico simple, es importante destacar que son pares y son simétricas y esta es la función que van a cumplir es vertir sus productos de secreción en la cavidad focal para iniciar el proceso de degradación de alimentos a través de la saliva que van a producir alrededor de 1 a 1.5 litros de saliva al día y como ya lo mencioné inician el proceso de digestión. Las tres glándulas salivales que vamos a ver son la glándula sublingual, la submandibular y la paratidad. Una de las estructuras que presentan estas glándulas van a ser los conductos por donde se secreta o donde vienen sus secreciones. La primera porción es llamada conducto intercalar y está conformada por epiterio cúbico simple. Y una porción más alejada del lacino es el conducto estreado que es epiterio cilíndrico simple. Y algunos autores mencionan una tercera porción que es el conducto intralobular pero algunos otros no lo mencionan. Entonces vamos a manejar estos dos. La manera que se aleja más el conducto del lacino se vuelve una luz mucho más grande y eso es algo, una característica para identificarnos. Como ya les mencioné en la primera porción que es el conductor intercalar y aquí podemos ver como son células pues tan como en la mitad de una cúbica cilíndrica pero sin embargo la luz es muy cerrada como podemos observar es un conducto más estrecho. Después tenemos el conductor estreado, como ya les mencioné la luz es mucho mayor en comparación de los lacinos. Y el epiterio es cilíndrico. Este es la primera glándula salivar de la que le vamos a hablar es la sublingual y esta es una glándula tubular alveolar que se encuentra en la... aquí hay un errorcito, es en la parte anterior del piso de la boca. Y esta... este... bueno aquí voy a terminar otro error. No, mentira que le está bien. Si se encuentra en este... esta es la única glándula salivar que se va a presentar más cerca del epiterio de la cavidad bucal. Este va a presentar principalmente secreción viscosa de un poco polisacáridos y de amilasa que va a ser principalmente la tealina que va a ayudar a degradar los carbohidratos. Y pues proteína como la mucina que se va a combinar con el agua para lubricar. Y es importante destacar que las tres glándulas van a participar pues como ya lo mencioné en la producción de saliva. Esos van a aportar un 3% de la saliva. La característica histológica pues van a hacer que el núcleo va a estar... va a tender a desplazarse de la periferia, más específicamente a la parte... a la porción basal. Y las células van a presentarse de una coloración muy térmica. Como ya les mencioné en la coloración térmica, que son cerosas. Aquí no se logra distinguir muy bien el lumen de los asinos, pero podemos identificar que aquí los núcleos se encuentran más a la porción basal. Como aquí, en esta parte. Este... también, el hecho de que presente... esta glándula presente asinos mucosos, no quiere decir que esté excluyente de los asinos cerosos, sino que presenta principalmente estos. La otra glándula, que va a presentar asinos cerosos, va a ser la glándula parótida. Esta se va a presentar en la pared posterior de la cavidad bucal. Y esta diferencia de la otra, no va a estar pegada como tal al tejido conjuntivo como dice aquí, que también es un error. Si no, esta va a estar muy separada de las... de las capas de la cavidad bucal. Y a consecuencia de esto, va a presentar un conducto propio, que es el conducto de estén. Este... su secreción va a ser más acosa, y va a ser rica en amilaza, como ya les mencioné. La anterior. Esta va a aportar un poco más de saliva, que va a ser del 25 al 30%. Y a diferencia de las... de las anteriores, este va a presentar una coloración más... basópila del citoplasma, más intensa. Y el núcleo va a estar, este... más central. De igual manera, va a presentar el criterio plano simple. Como ya les mencioné, los conductos. Este podría ser un conducto... pues ya se ve medio cilíndrico, pero al parecer no está tan grande como... no sé, no hay una diferencia muy... muy grande en la comparación de los asinos cerosos. El hume tampoco es muy grande. Y aquí... lo que... lo más... lo que nos interesa son los asinos cerosos. Que como ya les mencioné, se van a presentar una coloración muy basópila. muy intensa. Y aquí se alcanza a ver el hume. Que... pues... un núcleo... no alcanzo a ver... como que un núcleo... igual de aquí, pero... igual acá también el núcleo se va un poco más ahí en esos dos. Siguiente. Aquí de nuevo, eh... la porción del conducto estriado. Que es la más cercana a los asinos. Con su lumen. Y el epitelio cúbico simple. Y de aquí, de igual manera, los asinos... aquí se ven más los núcleos. Y... pues la coloración es más intensa. Los otros se tiñen más... los mucosos se tiñen más... y por último, las glándulas... las glándulas... bueno... las glándulas mixtas. Que van a... 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 a presentar así los... los mixtos. Como lo que es la glándula submandibular. Esta glándula va a estar... eh... más posterior... a... el... del piso de la cavidad vocal. Es decir, atrás de la... de la glándula... sublingual. Y... esta es lo que va a presentar. Como ya les mencioné. Son asinos. Tanto cerosos como mucosos. Este... secreta... eh... tiene una secreción... intermedia... en de los anteriores. Pues... son combinaciones de los dos. Tanto cerosos como mucosos. Y estos tienen una mayor... eh... producción de saliva. Se soportan más saliva que las... que las... que las anteriores. Y pues... las características prácticamente van a ser las mismas. Solamente creo... este... Van a ser... este... epitelios... cúbicos simple. Combinado... tanto cerosas como mucosas. Algunos autores... este... mencionan que... eh... este... esto... normalmente en los cortes estetológicos vemos... a las... a las... células... este... cerosas... como media luna alrededor de las... células... mucosas que son las más claras. pero... como ya les mencioné... eh... eh... los mucosos que son más claros. Con el núcleo... desplazado un poco más a... la porción basal. De igual manera aquí el hume... y el acino... con su núcleo. Y... aquí... acinos más... eh... eh... cerosos... como esta. Que son... pues... como ya les mencioné... más vasófilos. y con el núcleo... más redondo... y... en la porción... este... central de las células. Aquí podemos ver otro conducto estriado... que no es muy grande el hume. Y aquí ya podemos comparar los tres. Este... presenta la sublingual... que presenta principalmente los mucosos... que son los claros. eh... la sumandibular... que presenta... que son los dos. Tanto este... mucosos como cerosos. Y la parótida... que presenta principalmente las... las cerosas. Que son las oscuras. Este... las otras glándulas... salivales menores... se les conoce así porque son más chicas... son más numerosas... si están más a la superficie del... 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 del epitelio de la cavidad bucal. Y de igual manera son grandes las exoterinas. Y a diferencia de las otras... es que esta... estas... van a estar produciendo... secreciones continuamente... porque estas van a ser lo que van a ayudar a... mantener la lubricación... la... la cavidad bucal. Y aparte de que van a... a... a contribuir a la... a la... a que esté libre de... de infecciones. A diferencia de las otras que se activan más de... con... estímulos... eh... químicos o mecánicos. y... pues esto es parte de las... papilas linguales... pero como mis compañeras Serrín ya les mencionó... lo que más vamos a destacar son las... también las salivales menores que ya les mencioné. El hígado desempeñe un papel importante... en la captación alimenticia... y distribución de sustancias detectivas... y vitaminas que circulan en torrentes al niño. Este se encuentra situado en el... en la parte superior derecha... y en la parte del sotedor izquierda... de la calidad abdominal. Bueno... hay tres maneras de describir... la... la oncología del... del hígado... en una manera funcional... y la primera es... el volilio hepático... es... es... una clásica... masa de tejido... más o menos hexagonal... como se conoce todo aquí... que se conoce todo aquí... que se conoce todo este... el volilio hepático... está compuesto por... pilas de cordones... de calibre pecténeum... de patositos... que serían... estos... mor... eh... rositas... de una sola celda de espesor... separados por el sistema... interconectado de... sinusoides... que irriga las células... con una mezcla de sangre... portal venosa... y arterial... en el centro del volilio... se encuentra... una venuda... una vena... una vena... una acuática terminal... que es conocida como... vena central... y... en la cual... desembocan los sinusoides... que son estos... como... canapitos azules... que se ven aquí... y los... son los que llevan sangre... a la vena... a la vena central... hacia... 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 la periferia... al igual que los... que los sinusoides hepáticos... en los ángulos hexagonales... se encuentran... las... las áreas portales... que forman una triada... están... hechos de tejido... bueno... están... se están... caracterizadas por un tejido laxo... del estromal... caracterizado por la presencia de... de las áreas portales... que ya eligen... y ese tejido conjuntivo... finalmente se confirma... en la cópsula filosa... que rodea el hígado... bueno... el ovulio portal... que es la segunda forma... de describir... la forma del hígado... enfatiza las funciones... exócrinas del hígado... sus bordes externos... son unas líneas... imaginales... trazadas... por... entre las... entre las venas centrales... que son las venas centrales... son estas... el ovulio portal... serían las... los más cercanos... son estas líneas... imaginales... que se forman... el ovulio portal... es el que... es la triada... más cercana... a las tres venas centrales... y el asino hepático... tiene forma... romboidal... que sería esto... y tiene... es la unidad funcional... más pequeña... del paréntesis hepático... el eje menor... del asino... está definido... por las ramas... terminales... de la triada portal... y... que siguen... al límite... entre los dos... tubulios clásicos... las zonas marcadas... como 1, 2, 3... son zonas... con... con... más cantidad de sangre... que lleva... más... con vitaminas y oxígeno... y el 1... es el que tiene... más cantidad... el 2, 1... menor... y el 3, menos... y aquí hay... bueno... en algunas especies... es más fácil... identificar... el ovulio hepático... como es el ejemplo... del cerdo... que los espacios portales... que están... unidos entre sí... por tejido conjuntivo... y en el caso... del humano... es más... más difícil... observarlo... ya que el tejido conjuntivo... es mínimo... es muy mínimo... y se tiene que trazar... por líneas... imaginales... como se ve... en la imagen... que son los líneas... punteadas... y se observa... la arena central... y serían... los hepatocitos... que se dirigen... hacia... hacia... la periferia... el deporte del tejido... de... 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 y aquí... otro ejemplo... donde se puede observar... la... el ovulio... que es el que es... que es la triada... más cercana... a las tres venas centrales... que sea... esta... esta... y esta... ese es el ovulio... del... portal... bueno... los hepatocitos... forman los hormones... de células... de las tomadas... del ovulio hepático... que ya mencioné... los hepatocitos... son células... poligonales... que se puede observar... con el núcleo de los hepatocitos... grande... y esférico... y se encuentra... en el centro... en los adultos... de los humanos... se pueden encontrar... eh... eh... células... como esta... o... 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 tetabloides... que son... que se incluyan más... que tienen más aerea... de los normal... eh... los... la heterotromatina... aparece como... grumos dispersos... como se pueden hacer... mas limpiadas... en algunas células... y en cada núcleo... hay dos o más células... bien desarrolladas... y esta imagen... es una... ampliación del... el ovulio hepato... bueno... las células del... cófer... las células... pertenecen al sistema... causativo... constante monuclear... y forman parte... del revestimiento... de los homozoides... que se... que se encuentran aquí... dentro del... de los... uno de los canales... que desembocan... a la vena central... aquí están las... las células del cófer... que son... que se encuentran... como pegadas... al... al... al canal... al canal... al canal... de los homozoides... y estas se encuentran... como... individualmente... las se encuentran... juntas... con las... células... endoteliales... al igual que... otros... miembros del sistema... fobocinante... manipular... las células del cófer... derivan... de los homocitos... y aquí hay una imagen... que es... del hígado... humano... se demarcan... las células del cófer... que están... por ejemplo... en esta... que se ven... que están... adentro del canalículo... y... esta... que se enfocan... hacia la vena central... esta es una... célula endotelial... y es un poco más... chiquita que las... células del cófer... y un poco más... como más oscuras... las células del cófer... son un poco más grandes... y un poco más claritas... y acá abajo... tenemos una... de hígado... de rata... con las células del venina... y las células del cófer... son más grandes... que las células endoteliales... y también se encuentran... individuales... no se encuentran juntas... con las... con las... Vino la zona de la vesícula biliar Es un órgano pequeño en forma de pera Situado en la superficie interior del hígado Y puede guardar unos 70 metros de vidis Mostrarles la imagen Ahí se puede ver la vesícula biliar en forma de pera Que está cerca de la piel Bueno, la vesícula biliar Está formada por cuatro paredes Que viene siendo cerosa La fibra muscular y la mucosa Viene siendo un epitelio cílico simple En esta parte aquí se puede ver lo que es la cerosa La fibra muscular empieza desde aquí En esta zona todo esto viene siendo la fibra muscular Y la mucosa que se forma por la lámina propia Y por el epitelio cílico Una epitelio cílico tímida Que sería esta parte de aquí El pancreas exóptima Son glándulas que producen un líquido rico en bicarbonato Que contiene proenzimas digestivas De 40 a 50 células De 40 a 50 células al final forman un asino redondo Oval cuya luz está ocupada por 3 o 4 células centracinales Aquí se puede ver lo que viene siendo el asino Tan gráfico Estos son los conductos Ejemplos Ahí se puede ver las células antrofinales Y la célula acinar que viene siendo Este parte de aquí Oíste en la siguiente imagen Se va a ver más clara Ahora son los granulos de los simógenos Los granulos de los simógenos se producen en el sistema de las células acinar Que puede ser de una forma piramidal Con un núcleo rodeado basal Estos granulos son las propulsoras de las enzimas Que lloran de la digestión Los cuales son liberados por los conductos excretados del páncreas exóptima Ahí se puede ver la glándula acinar Viene siendo Las células acinares Viene siendo esta parte de aquí Y los conductos intercalados Viene siendo esta parte de aquí Que son formadas con unas células centrales acinares Que son más claras Que son estas Que están pegadas al conducto Y sería todo por nuestra parte Gracias Gracias Gracias